Hola, soy Raúl Minchinela, escribo sobre cosas y entre ellas algunas digitales y he venido a Tracking Bilbao a hablar de las identidades en la era de la nube. En la charla corazón, corazón, flamenca, corazón, he procurado presentar tres ejes de coordenadas para lo que considero que va a ser el futuro de la identidad digital en la era de la nube. Una ha sido Pascal Danyan, el rey del retoque fotográfico que ilustra la diferencia entre el avatar y la persona real. La segunda ha sido Vladislav Surkov, un consejero de Putin que subvencionaba a grupos que se oponían a su candidato y luego revelaba esas donaciones de tal manera que dejaban de ser auténticos. Y el tercero ha sido el TVO Private Eye, que habla de un instante en el que la gente tiene sus secretos revelados porque hay un problema en la nube y entonces viven los avatares, viven esa vida virtual en la calle, viven enmascarados y encarnan estrictamente esa identidad digital. Ha habido una parte muy importante en la que he intentado mostrar cómo estos tres ejes, estas tres fuerzas de identidad afectan a los youtubers y en particular he hablado de Dappa Labs, un caso en Inglaterra que ha sido la primera fricción visible entre el mundo youtuber y la imagen tradicional del audiovisual. Los youtubers no están caídos del aire, sino que hay ciertos perfiles que son potenciados y hemos mostrado con artículos extranjeros que lo que sucede en Estados Unidos y lo que sucede en España es sospechosamente idéntico y que los juicios que tenemos sobre las personalidades también coinciden, lo cual muestra que hay fuerzas muy concretas, por decirlo de algún modo, que son parte de nuestro tiempo, que llevan en ciertas direcciones y que marcarán las identidades digitales del futuro. Bueno, aquí estamos en Bilbo Rock, escenario increíble, maravillosa asistencia, organización ejemplar, así que solo puedo decir con toda la fuerza que me permite mi cuerpo, Gora Tracking.